Un buen día, ahora vamos a ver cómo procesar en línea directamente las imágenes Sentinel, también podría ser Lanzar y de otros satélites, con Sentinel Hub y o Browser, por ejemplo en un navegador escribimos Sentinel Hub y o Browser, ingresamos a la primera página donde está Sentinel Hub y o Browser, previo a ello, también los invito a que vean la primera parte de este video que la generó HelpGIS, en donde nos va a indicar los fundamentos de teledetección, con lo cual podemos comprender de mejor manera estos procesos que vamos a desarrollar durante este tutorial, entonces la primera parte la pueden ver en el canal de YouTube de HelpGIS y continuamos en Sentinel Hub y o Browser, cuando ingresamos por primera vez nos pide si deseamos avanzar con un tutorial o sin tutorial, podemos cerrar, acá vamos a indicar algunos aspectos, por ejemplo acá en GoToPlace, en esta barra de búsqueda, lo recomendable es primero buscar su área de estudio, en este caso voy a buscar Loja, Loja Ecuador, Loja Ecuador, me desplaza a mi área de estudio, puedo hacer un zoom o desplazarme a un área específica, igualmente aquí tenemos los controles de zoom, ahora en el panel izquierdo tenemos esa pestaña que dice Discover, el tema también podemos seleccionar, más desapariencia, y acá en Search tenemos las fuentes de datos, en Data Source, en este caso le vamos a dejar en Sentinel 2, en caso que deseen buscar de otras constelaciones, por ejemplo tenemos Sentinel 3, también de Landsat, de Envisat, Modis, entre otros, en Time Range, vamos a seleccionar la fecha, es decir, vamos a buscar cronológicamente las imágenes, por ejemplo yo voy a colocar todas las imágenes que inician, está bien, en enero, dejémosla en 2020, pueden igualmente retroceder Sentinel 2, si no me equivoco, está a partir de 2016 o 2017, yo le voy a dejar desde el primero de enero de 2020, hasta la fecha actual, perdón, acá tengo el 17, entonces hacemos clic, donde dices Search, Search, mientras buscan, si tienen una cuenta, les da más opciones, pueden hacer clic aquí en Login, si no tienen la cuenta, bueno se pueden registrar, acá en Synhub, entonces voy a ingresar con mis credenciales, ingresan también una contraseña, ingresamos, ahora ya tengo acceso a más opciones, entonces aquí en los resultados, por ejemplo me está mostrando 50 resultados de búsqueda, acá ustedes pueden chequear las imágenes, en este caso voy a buscar una imagen que tenga la menor cantidad de nubes, por ejemplo acá me parece muy bien, esta del 2 de noviembre de 2020, solo tiene un 5.8% de nubes, entonces hacemos clic donde dice Visualize, el tiempo de carga depende de su conexión a internet, bien y pueden chequear, bueno que ya me carga en este caso, el True Color, basado en las bandas 4, 3 y 2, en Sentinel 2, que sería la roja, la verde y la azul, acá también por ejemplo tengo etiquetas, esas las podría eliminar, acá nos vamos en el icono de las capas, por ejemplo labels, las elimino, ya, ahora acá ya tengo combinaciones realizadas, predeterminadas, por ejemplo, si necesito el NDVI, hago clic y espero que se cargue, ya tenemos aquí el NDVI, como pueden ver, puedo ocultar también el panel, si deseo puedo hacer un zoom, por ejemplo acá en esta parte, ahora regresando al panel, puedo seleccionar por ejemplo un SWIR, basado en las bandas 12, 8A y 4, ya tenemos cargado, y podemos también chequear con el resto de combinaciones, por ejemplo un SEND CLASIFICATION MAP, del propio ESO, adicionalmente podemos personalizar nuestras combinaciones, o también ejecutar nuestros propios índices, por ejemplo en CUSTOM, por ejemplo aquí simplemente arrastramos las bandas que deseamos combinar, por ejemplo voy a hacer al azar, por ejemplo el 8, con el 4 y el 2, y pueden ver que aquí está la combinación de 8, 4 y 2, también en los índices, en INDEX, podemos arrastrar de igual forma, por ejemplo acá en mi blog, tengo acá por ejemplo el Green, Normalize, Difference, Vegetation Index, el GNDVI, tenemos en Sentinel 2, sería la 8, menos 3, dividido para la banda 8, más 3, entonces regresamos, sería la banda 8, menos 3, y dividido para la banda 8, más la banda 3, y aquí pueden chequear el resultado, el GNDVI, bueno aquí personalizamos colores, aquí podemos cambiar la paleta, bien ya tenemos, y también en CUSTOM SCRIPT pueden ejecutar su propio script, por ejemplo acá está el script que hemos ejecutado para esta composición o para generar este índice, y aquí lo podemos modificar, bueno si regresamos, nuevamente en Back, vamos a seleccionar un falso color urbano, ya tenemos lista la composición, y también si nos vamos en este ícono, donde dice Show Effect en Advanced Options, podemos personalizar la visualización, por ejemplo, modificar los valores del RGB, también, por ejemplo, el GAMMA, de nuevo, puedo reducir un poco el verde, el azul, y el rojo, entonces ustedes pueden jugar con estos valores, y también tienen el botón de resetear todo, acá en la parte derecha, por ejemplo, podemos cargar nuestra área de interés, o simplemente dibujarla, también podemos agregar marcadores, por decir, aquí, un clic, y ver algunas estadísticas, bueno, lo eliminamos, también una regla, por ejemplo, si vamos a medir distancias, hago un clic, hasta acá, tenemos nueve kilómetros, o también dibujar un polígono, clic, acá tengo, 43.25 kilómetros cuadrados, ahora, algo muy importante, y útil, es que podemos descargar estas imágenes, por ejemplo, si deseo descargar, por decir, el NDVI, el falso color, el true color, cualquiera de estas composiciones, las puedo descargar, por ejemplo, selecciono el NDVI, y ahora sí, me voy en el botón de download image, y aquí tengo, unas opciones básicas, para la descarga, por ejemplo, si deseo la imagen, no georeferenciada, y también, vemos algunas opciones aquí, un analytic, por ejemplo, si no deseo que se muestre el logo, lo desactivo, el formato de la imagen, en este caso, jpg, no georeferenciado, puedo cambiarle, por decir, a un TIS, está bien, en 16 bits, la resolución de la imagen, en este caso, yo quiero, que sea alta, el sistema de coordenadas, tenemos el, popular webmercator, o el, wgs 84, acá en layers, tengo seleccionado el NDVI, pero si deseo, descargar otra composición, simplemente para usarla, porque no tengo tiempo, para estarlas procesando, simplemente la selecciono, y adicionalmente, los datos crudos, los puedo, descargar, es decir, las bandas, por ejemplo, yo voy a usar la banda 8, la banda 4, la banda 3, y por decir, la banda 2, porque voy a hacer, algunas composiciones, o algunos índices, con estas bandas, una vez que ya, tengo todo seleccionado, simplemente hago clic en TAUNA, y esperamos que descargue, vemos que ya terminó, de descargar, abrimos la imagen, aquí tengo la información, que solicité, la descomprimo, y la puedo visualizar, con el software, que procese las imágenes, en este caso, las agregué en QGIS, por ejemplo, acá están, el NDVI, y el resto de capas, que fui descargando, muy bien, esto ha sido todo, si les gustó, no olviden darle una manito, arriba a este vídeo, y también, agradecer, la colaboración, de Help Gives, quien desarrolló, el vídeo, de los conceptos, de teledetección, que lo podrán encontrar, en la descripción, de este enlace, dejo un link, y muchísimas gracias, nos vemos, en una próxima oportunidad, no olviden suscribirse, a mi canal, y también al canal, de Help Gives.